Música 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 Aquí está, en la cantina de Pelégras sin que fijar, llegó el momento de presentarlo a él, el cantante mascarado. Música 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 Fasineroso Usted sabe todas las relaciones que tengo yo con el ambiente de la música, que por ahí trascienden las fronteras de este bendito país. Y hoy estos dos amigos franceses que han decidido pisar por primera vez este suelo, se han dignado a venir a cantar conmigo hoy uno de sus éxitos. El éxito más reciente ya lo hicimos creo que con Juliana, la cantante de Miranda, hoy vamos a hacer un éxito de allá, por comienzo de la década del 2000 me parece que es y ellos están acá y están impacientes por conocer y estar rodeado de toda esta loca gente que está aquí. Chicos, guarda, guarda. Quiere que se lo diga, no se va a caer. Exclusivamente para cinco edificar han venido. ¿Quiénes son? Daft Punk. ¡No! Daft Punk, ¿acá? ¡No! 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 ¡No!